Bésame Bésame Ya ves tiempo Sin piedad Y en silencio Bésame Frena el tiempo Haz crecer Lo que siento Bésame Como si el mundo se acabara después Bésame Y beso a beso Pon el cielo al revés Bésame Sin razón Porque quiere el corazón Bésame 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 Y muero lento Bésame Sin motivos Y estaré Siempre contigo Bésame Como si el mundo se acabara después Bésame Y beso a beso por el cielo al revés Bésame Sin razón Porque tiene el corazón Bésame Llegó el momento de aplaudir Pero con fuerza señores Fuerte, fuerte el aplauso Bésame Bésame Como si el mundo se acabara después Bésame Y beso a beso por el cielo al revés Como si el mundo se acabara después Bésame 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 Así Sin compasión Quédate en mí Sin condición Dame Tan solo un motivo Y me quedo Y me quedo Y me quedo Yo Y me quedo Y me quedo Yo Música Quince años Ya has cumplido Hija mía Cómo has crecido Estamos tristes También alegres Felicidades Dice tu gente Aún recuerdo Cuando naciste De alegría Con tu llegada Me diste Muchas veces Te cambié pañales Y llorabas Porque tenías Hambre Quinceañera Mi quinceañera Mi princesa Ahora eres una reina Te deseo Seas feliz Seas feliz por siempre Y en tu vida Que tengas mucha suerte Quinceañera Mi quinceañera Quince años Quince primavera Para mí Has dejado De ser una niña Aún recuerdo Aún recuerdo Cuando naciste Que alegría Que alegría Con tu llegada Me diste Muchas veces Te cambié pañales Te cambié pañales Te cambié pañales Y llorabas Porque tenías Hambre Quinceañera Mi quinceañera Mi princesa Ahora eres una reina Te deseo Seas feliz por siempre Y en tu vida Que tengas mucha suerte Quinceañera Mi quinceañera Quinceañera Para mí, siempre serás pequeña, mi bebita, aunque seas quinceañera. Para mí, siempre serás pequeña, mi bebita, aunque seas quinceañera. También de la señora Benita, por favor, si es tan amable, ¿sabes qué? ¿Qué le parece aquí de este lado? Para que nos vea la cámara que estamos transmitiendo en vivo y nos están viendo hasta México. Perfecto. Bueno, dicen que el hombre es el jefe de la casa, ¿verdad? Pero vamos a empezar por las damas. Señora Benita, hoy que su hija está tan bella, tan radiante cumpliendo sus quince años, ¿qué le quiere decir? Unas palabras en especial para ella y para la gente que hoy nos está acompañando. Bueno, buenas noches a todas. Mi hija, que yo te quiero mucho. Eres una buena hija, una buena amiga. Y le doy gracias a Dios que llegaste a este día tan especial para ti. Y gracias a todos a los que me ayudaron para organizar su fiesta de quince años de mi hija. Y gracias a los chambelanes y gracias a todos. Muy bien, perfecto. Señor Sabino, yo le pregunto, ¿es hija única? Sí, es la primera vez que usted está como protagonista de una quinceañera de su familia. Son dos veces. Y ahora que su hija está cumpliendo sus quince años, imagino que es ya la segunda, ¿verdad? ¿Qué le quiere decir en su día de hoy? Pues, gracias a Dios y a todos ustedes que nos acompañan en esta linda fiesta de mi hija, que está completando sus quince años tan hermosos que a hoy plenamente es un día muy grande y especial para mí y para ella porque estamos haciendo un esfuerzo para que ella se sintiera feliz en su sueño. Gracias a todos, a mis amigos, a mis compadres, a primos que tengo por ahí, ¿verdad? Que veo unos cuantos nada más porque no vinieron los demás. Pero gracias a todos ustedes y gracias a Dios, como digo, y a mi hija le deseo lo más feliz del mundo que sea y que siga por un buen camino así como va. Para sentirnos más orgullosos con ella. Gracias. 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 Señores. Gracias. Gracias.